Música Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo... Música 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 volver a llorar. Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo es humano, que aunque me parezca vulgar que a veces suele llorar cuando el amor le hace daño. Amada mía, luna fría me está matando, amada mía, mientras te veo te estoy llorando. Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás por tus recuerdos colgados. Y esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor. A pecho abierto no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar por tus amores furtivos. Pongo el corazón... ... ...